¿Por qué? Porque el músculo cardíaco, o el músculo esquelético, perdón, en este caso, no le da la posibilidad de relajarse en la medida que puede recibir más órdenes de descolaridad y de subicolencia de contracción, ¿sí? Dado que el número eléctrico, o mecánico, perdón, será muy posterior a la generación del potencial de acción, ¿sí? Da tiempo, da la posibilidad que existan otros potenciales de acción, otras órdenes de contracción y eso permite que no se haga. ¿Eso va a ocurrir acá? Es casi imposible. ¿Por qué? Porque volvamos a lo mismo, para yo poder generar otro potencial de acción, tiene que haber acabado el premio. Entonces, el premio donde acabó acá, acá acabó esto. ¿Acá puedo generar otro potencial de acción? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Acá puedo generar otro potencial de acción? Sí. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que cuando esta orden de descolarización se da para generar otra contracción, lo que va a suceder es que va a encontrar el músculo cardíaco como? ¿Contraído o relajado? Relajado. Relajado. Este potencial de acción que se genera, dice, ay, contrario. ¿Cómo va a encontrar el músculo? Relajado. Entonces, esta configuración del potencial de acción y la relación que existe entre la actividad mecánica, le da una posibilidad al músculo cardíaco de que la generación de otro potencial de acción nuevo, siempre el músculo va a estar relajado. No lo va a encontrar contraído como acá. ¿Sí? Entonces, eso le da un margen de seguridad para que no se dé este fenómeno. Acá no se va a dar este fenómeno. ¿Sí? El organismo lo protege. Hace que terminen juntos para que siempre que se genere un estímulo, el músculo que se direnkommen a drei чисlos. Pero siempre lo pongo a relajado. Entonces, evita el riesgo de contracción interasistente, permanente del monte. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Es cuestión de... ¿Por qué no lo tiene así? ¿Por qué lo he diseñado así? No creo tener una respuesta para eso. Lo que sí podríamos decir es que en la evolución, porque todavía estamos en evolución, porque en la evolución el organismo se ha ido preocupando de ir protegiendo algunas áreas críticas que le permiten sobrevivir, mantener la supervivencia. Y en la medida que vayamos evolucionando de repente, porque dice que vamos a evolucionar, que nuestro cerebro va a crecer, vamos a ser todo cerebro, digamos, vamos a ir variando en el tiempo. Entonces, puede ser que en esta etapa en la que nosotros nos encontramos, tiene que ser proteger el corazón, pero es vital, porque si eso le pasara al corazón, entonces tendríamos alto riesgo de muerto. Porque los calambres a uno nos da varias veces, no nos da una sola vez, sino que uno nos da varias veces, en distintos momentos. Entonces, sin embargo, el organismo no considera que el músculo esquelético que tenga esta situación sea una situación crítica que te exponga tu vida. porque te puede dar una sola vez, y bueno, pues pasará y además te lo recupera conmigo, pero tu vida continuará sin mayores inconvenientes. Entonces, creo que es parte de la evolución, porque bueno, así hemos sido todavía diseñados, digamoslo así, a este momento. Ahora, ¿por qué, sin embargo, los potenciales son diferentes? ¿Sí? ¿De qué depende que se tiene cierto potencial de acción o que tenga un cierto potencial de membrana en nuestras células? ¿De qué dependen los potenciales de membrana? La función que ejerce cada célula. La función que ejerce cada célula. Ya. A ver, la función va a ser importante, pero en sí mismo, el potencial de membrana que se genera en cada célula, ¿de qué depende? De los canales, y digamos más directamente depende de los iones. ¿Sí o no? ¿Sí? Depende del movimiento de iones. ¿Sí? Y depende de los canales, ¿por qué también? Porque depende de a qué iones permeables o sea impermeable esa célula. ¿Correcto? Entonces, el movimiento de iones, cuando alcance un equilibrio, va a determinar el potencial de membrana, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, de biología, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la membrana? De esa membrana semipermeable, de un vasito que te ponían ahí y ponían una concentración de uno u otro lado y tú me dirías cómo se movilizaban uno al otro hasta alcanzar el equilibrio. O sea, ¿se acuerdan de eso? Ya, porque yo he vivido hace como ocho años de acuerdo, ¿no? Algo mejor. Muy bien, entonces, lo que está sucediendo, en realidad, el potencial de membrana depende justamente de eso, ¿sí? del movimiento de iones, ¿sí? Que se da entre el intra y el extracelular, de las células, ¿sí? Muy bien, pero ese movimiento de iones, a su vez, va a responder a la presencia o no de ciertos canales que permitan que esos iones se movilicen y va a depender de qué tan permeables son esos iones o esa membrana a esos iones, ¿sí o no? porque yo puedo tener un canal pero de repente, pues este, no permite un flujo grande de los iones, sino restringido, ¿sí? Por eso ustedes hablan de membranas semipermeables, ¿no? Que son permeables a algunos iones más que otros y a otros simplemente no son permeables para nada, ¿sí? Y ustedes también van a identificar que no todas las células se comportan igual en su grado de permeabilidad para uno u otro ión, ni todas las células tienen los mismos canales activos para uno u otro ión, ¿sí? Son diferentes y entonces va a depender de qué tipo de canales tenga o a qué semipermeable o permeable esa célula para determinar su potencial de membrana. Por eso es que el potencial es diferente para el tejido muscular cardíaco, el ISO, para la neurona y para todas las células. ¿Eso qué quiere decir en buena cuenta? Quiere decir de que las neuronas tienen canales o son semifremiales para ciertos iones que seguramente deben ser diferentes a aquellos que son semifremiales para el músculo cardíaco y del músculo cardíaco inclusive debe ser diferente que la que son del músculo liso. Por eso los potenciales no son iguales ni las monologías son las mismas, ¿sí? Entonces, en realidad depende del movimiento de iones. ¿Sí? Y el valor que va a alcanzar el potencial de membrana está en relación a las concentraciones de los iones que hay entre el intra-intracelular y al grado de permeabilidad, ¿sí? Eso se llama ecuación de NERS. NERS. ¿Se acuerdan de la ecuación de NERS? Ya ven quién escribe. ¿No? ¿Se acuerdan o no? No parece. La ecuación de NERS. ¿Se acuerdan de la ecuación de NERS? ¿Esa es la ecuación de NERS? Cuando ustedes reemplazan los valores de las concentraciones del intra- y del extracelular en la ecuación de NERS, ¿se acuerdan? El numerador y el denominador que eran concentraciones de los iones. ¿Sí? Y también había ahí el grado de permeabilidad. Y entonces ustedes reemplazan la concentración de los iones en un momento X y les da un valor. Ese valor es el valor del potencial de membrana de esa célula para ese momento con esas condiciones de los iones. ¿Sí? Es ecuación de NERS. Entonces, ese potencial de membrana en este caso es el potencial de membrana para el músculo que va a ver cuando es el reposo de NERS. Quiere decir que en ese momento le reemplazó la concentración de los iones y la ecuación de NERS y la salió de NERS. ¿Sí? Menos por eso. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice por otra parte de que en el reposo el potencial o la membrana del músculo cardíaco es altamente permeable al ion. ¿Qué ion? Al ion potásico. es altamente permeable al ion potásico. Es más, el libro dice que el potencial de reposo del músculo cardíaco depende fundamentalmente del ion potásico. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en la situación de reposo mi membrana celular es fundamentalmente permeable al ion potásico. ¿Sí? Y este se va a mover de dentro hacia afuera hasta alcanzar el equilibrio. Y ese equilibrio va a determinar un valor que en nuestro caso dice que el potencial de reposo es un problema. ¿Sí? Pero imaginemos una célula imaginemos una célula donde solo sea permeable al ion potásico. ¿Sí? Imaginemos que solo sea semiperable al ion potásico. Entonces yo reemplazo mi ecuación de NERS y ¿cuánto me va a salir el potencial de equilibrio del ion potásico? ¿Cuál es el potencial de equilibrio del ion potásico? ¿Recuerdan? ¿No? Ecuación de NERS. Es menos 94 milivoltos. ¿Sí? Menos 94 milivoltos es el potencial de equilibrio del potásico. ¿Cómo se determina el potencial de equilibrio? La idea es que tienen el concepto que es menos 94. ¿Qué quiere decir que sea el potencial de equilibrio del potásico de 94? Lo que está asumiendo esa teoría es que yo tengo una membrana semipermeable donde el único ion que se escapó capaz de mover es el potásico. Entonces, cuando yo tengo esa situación ideal donde el único ion que se puede mover entre 20 de las células es el potásico, el potencial de equilibrio va a salir menos 94. ¿Sí? Pero en la vida real ¿qué sucede en nuestro miocardio? ¿Cuánto sale? Menos 90. Pero la teoría me dice de que en el reposo mi membrana del músculo cardíaco es permeable fundamentalmente al ion potásico. Entonces, decimos que el potencial de equilibrio del potásico es menos 94 y el potencial de reposo del miocito es menos 90. ¿Por qué el potencial de reposo del miocito no es menos 94? Si la teoría dice que la membrana celular no es reposo del miocito es fundamentalmente cambiarle el ion potásico. ¿Por qué no es menos 94? Porque existen otros iones. Porque la teoría es una cosa pero la realidad me dice de que en el organismo no tengo una célula que solo se ha permeado el potásico. También va a ser permeado otros iones al sodio al cloro al magnesio ¿sí? Sin embargo si ustedes se dan cuenta de los 90 a los 94 estarán muy cerquitas de eso. Entonces, sí demuestra lo que dice la teoría. La teoría dice que en el reposo la célula de miocito es fundamentalmente pero en el ion potásico. Dice fundamentalmente no dice que exclusivamente. porque por ahí pasan otros iones en menor cantidad ¿sí? Y eso hace que el equilibrio no se quede en un ámbito que se vaya a menos 90 ¿no? Porque en la célula real pues también hay otros iones que se van a mover. Pero claramente sí se demuestra de que depende fundamentalmente el potásio por eso es que el cáncer casi casi es el mismo valor. Casi es el mismo valor que en una situación ideal donde solamente hay potásico. ¿Qué más? A ver, preguntas. ¿Están cansados? Sí. Yo también. ¿Dónde te pasa? Pero mi fondo porque no hay conmigo. ¿Eh? No hay fondo. A ver, así es la vida. Ahí tiene que no hay. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. ¿Estás trabajando? Vamos a ver acá. El potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Sí? Tenemos el potencial de reposo que es una gráfica de montaje-tiempo y tenemos acá nuestro valor de reposo que es menos 90 y tenemos por acá el cero. ¿Sí? Y tenemos acá la fase 1 la fase 2 no, perdón, la clave es el cero que es fase 1 fase 2 o de meseta fase 3 y una fase 4 ¿Sí? final para recuperar la posición basada. ¿Sí? Y que en la fase 0 vendría a ser la depolarización de sí mismo. En la fase 1, 2 y 3 vendría a ser la repolarización. ¿Sí? La repolarización. En la fase 0 se abren canales para sodio e ingresa el sodio a la célula. ¿Sí? Ingresa el sodio a la célula porque, claro, recuerden ustedes que se abren canales para este ion y en el contexto de los canales simplemente los iones van a difundir en función de gradiente de concentración. ¿Sí? Claro, hasta cierto punto porque como se mueve el ion sodio y tiene carga no solamente va a ser en función de concentración sino que también va a haber un momento en que la carga eléctrica va a generar atracción o rechazo para seguir avanzando. Entonces, en realidad es una un equilibrio en función de concentración pero también en función de carga, ¿no? Por eso lo llaman equilibrio electroquímico, ¿no? ¿Sí? Electro de la actividad eléctrica y de las cargas que tiene químico bueno, por la concentración ¿Sí? De la realidad con la energía. Entonces, ingresa el ton sodio durante la fase 0 de desqualificación. De ahí, en la fase 1 se abren canales para potasio y el potasio tiende a salir, ¿no? ¿Sí? Porque hay más potasio en el microcelular que en eléctrico. Entonces, salen simplemente los degradantes de concentración, ¿sí? Porque salen canales. En la fase 2 ingresa y un calcio a la célula. ¿Sí? En la fase 2 de deseta ingresa y un calcio. Y en la fase 3 se abren canales para potasio y potasio otra vez tiende a salir de la célula. ¿Sí? Salen potasio. Y en la fase 4 lo que ocurre es que se activa la bomba sodio-potasio tpeasa y va a ocurrir un intercambio de sodio con potasio. Y el sodio va a ingresar a la célula o a salir de la célula. sale y el potasio ingresa. Ahí estamos hablando de un movimiento contra gradiente. Cuando ustedes deseen realizar un movimiento contra gradiente siempre va a implicar gasto de energía. Y es por eso que les da una bomba. La bomba siempre trata de usar solamente a una tpeasa, ¿no? ¿Sí? Sodio con tpeasa. ¡Gracias!